¡Ay! ¡Buenos días, mundo! ¿Cómo están todos? Eh, Ave María, esto es mucho quererlos a ustedes para no quedarles mal. No saben la cantidad de cosas que hice para poder lograr estar aquí cumpliendo con mi público y con mi gente. Hoy tenemos sorpresas. Hoy tenemos sorpresas, sí, señor, desde un lugar diferente. Pensé que nos habías olvidado. Jamás, jamás. No sé lo que es eso. ¡Ay, Dios! Bueno. Ahí está Vivo Life Food. Dice, te extrañamos. Y yo a ustedes. Extraño muchísimo mi restaurante. Extraño muchísimo mi ciudad, que es allá en Medellín. Y extraño poderme comer esos platos saludables y deliciosos de mi restaurante. Pero bueno, quiero que empecemos la mañana, este domingo hermoso, sabroso, de descanso, con esta frase que dice ¡Motívate con tu alma! Enfréntate a ti mismo, a tus actos. Sé sincero contigo y realiza un balance de las veces que realmente has ayudado a otras personas o has dado sin esperar una recompensa a cambio. ¡Mmm! Pilas con esto, ¿verdad? Es un infortunio que nos motive el reconocimiento de otros, bien sea por satisfacción personal o por guardar apariencias. Oigan este último pedazo que es hermoso. Si no tienes una visión plena como prioridad, vas a seguir dependiendo de motivaciones vacías que no dejarán que tu alma encuentre la paz. ¿Cómo la vieron? ¡Miren! Aquí está Vivo Life Farm, mi granja orgánica. Ya les conté de ese proyecto hermoso, ¿verdad? ¡Buenos días mundo! A ver, permítanme... ¿Qué tal esto, ah? ¡Ay no, pero vení, pero esta luz... Aquí hay algo extraño, ¿verdad? A ver... ¡Momento, momento! ¿Qué tal todo el mundo? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Primero que todo quiero saludar a mi gente. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están todos? Me vine unos días a la playa a disfrutar un poquito. Recuerden que en México la situación no está... No, la situación está complicada, pero la están manejando diferente. Entonces en México no tenemos ni toque de queda, ni ley seca, ni nada de estas cosas. Entonces me vine un ratito a la playa, unos días antes de empezar mi proyecto, que van a ser siete meses, y en siete meses no voy a tener casi tiempo ni de viajar, ni de salir, ni nada, porque cuando empiezo las grabaciones eso es súper intenso. Entonces dije, bueno, ahora sí necesito decirle adiós a mi libertad. Ay, los quiero mucho, los extrañé ayer, pero bueno, a la hora que era nuestro entrenamiento, yo estaba, yo estaba viajando, entonces por eso no pude estar con ustedes. Dice Vivo Life Farm, que es mi granja orgánica. Dicen, ya extrañábamos, ya hasta se nos había olvidado cómo era el mar. Mi reina Mercedes Castillo, mi madrecita hermosa, ahí está. Gracias por estar conectada, mamita linda. Y bueno, miren esta belleza, miren dónde estamos hoy. A ver, venga más bien, más bien acompáñenme. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Acompáñame pues. Miren esta belleza del lugar. Ah, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo poder compartir desde acá con ustedes. Muchísimas gracias de verdad por estar conmigo. Muchísimas gracias por haber estado todos estos meses conmigo. Yo les quiero agradecer porque de verdad, yo creo que ya somos más que una actriz y sus fans, ya somos como una familia. Ya conozco a muchos de ustedes por todos los mensajes que me mandan a diario, sé la historia de ustedes porque siempre los leo, siempre, siempre, siempre. Siempre los leo y en estos días que les hice una pregunta y les dije que, en qué los había ayudado yo, me leí uno a uno de los 1,348 comentarios que me escribieron todos ustedes, donde me dan gracias por cómo les he cambiado la vida, donde me dan gracias por cómo les he cambiado la vida. Por lo que les he brindado, por los consejos que les he dado y para mí esto no tiene precio. O sea, de verdad, ver cómo le ayuda a la gente, cómo muchas veces hasta sin darme cuenta, se los juro, muchas veces de pronto uno no alcanza a ser consciente de las cosas buenas que está ocasionando en los demás. Así que muchísimas gracias por recordármelo, por comentarlo conmigo. Gracias de verdad. Bueno, y con esta vista, desde este lugar, quiero que entrenemos hoy. Quiero que lo entregamos todo. Quiero que hoy me den su 100. Vamos a hacer una rutina de full body y va a estar deliciosa. Va a estar dura, sabrosa, intensa, como nos gusta. Vengan pues, vamos a empezar. Hoy está diferente, ¿verdad? Qué rico. Pero no pude porque no había buena conexión de internet, no había buen wifi allá. Entonces, pues, preferí hacerlo aquí, aunque se ve un poquito en contraluz, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? Se ve como muy en contraluz. ¿Qué hacemos? O me volteo. No van a ver el mar, pero... A ver, vamos a ver. Yo me traje mi luz, todo. Claro, para poder estar con ustedes. Me traje mi luz, mis parlantes. Tremendo, tremendo bollito en el que me metí. Porque me tocaba traer el aro de luz, me tocaba traer las dos bocinas, los dos celulares, el libro de las frases. Mejor dicho, el 85% de mi maleta era para poder hacer el entrenamiento con ustedes. ¿Como que se ve mejor ahí, sí o qué? Sí. No. ¿Qué? ¿Qué dicen? Un poco. Así se ve súper. Sí. La verdad es que la otra imagen estaba muy linda. Del mar. Pero no me van a ver bien. Entonces, yo creo que mejor así, ¿verdad? Sí, yo creo que está mejor así. No importa el mar. Se ve mejor ahora. De acuerdo. Espere, pues, muevo todo mis corotos. A ver. Ay, qué cagada, porque la vista del mar estaba muy linda, pero pues sí, no. Ni modo, ya saben que el mar está ahí. Ay, traigo las mancuernas. Ajá. Ay. A ver. Ustedes son como mis hijos bobos. Oiga, como los hijos bobos, yo era ahí. No, 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 mis muchachos. No los puedo dejar solos a mis guerreros. Ah. Los hijos bobos. A ver. Tus ojos son el reflejo del mar. Ah, bueno, listo. Perfecto. Veámoslo así. Entonces, ¿están listas? ¿Cómo así que no hay audio? ¿Entonces por qué todo el mundo me está respondiendo lo que estoy diciendo? Mija, súbale. Súbale a su volumen. No nos abandones, please. No los voy a abandonar. Ahora, ya estoy creando una plataforma que va a ser como una plataforma de entrenamiento para todos ustedes y va a ser muy barata. Va a costar como máximo. Yo estoy peleando con las personas que me están ayudando en esta creación para que sea máximo 15 mil pesos colombianos. Entonces, eso es nada. Eso es muy barato al mes. Porque para mí es indispensable que todos ustedes sigan entrenando. Y de verdad, mi objetivo no es hacerme millonaria de esto, sino estar con ustedes. Estar con ustedes, acompañarlos y no dejarlos solitos. A mis hijos bobos. ¿Ya están listos? ¡Sí, puta puta! Que necesitan una toallita inofensiva. Tranquilona, una toallita. Vea. Una toallita. Necesitan, por supuesto, agüita. Necesitan mancuernas y una liga. Nada más. Ustedes ya saben que tienen que tener su rincón zarístico. Su rincón zarístico, corralístico, por ahí ya listo. ¡Ay, tan lindo! ¿Lo oyen? Bueno, no siendo más directo al grano, como dijo el dermatólogo. ¡Ay, qué belleza! Bueno. Vino a darnos unas serenatas y ven, para todos ustedes. ¡Ay, no! ¡Ay, es que yo creo que hay como un nidito! ¡Ay, huevuta! Se aprendió esto. Sí, 15 mil pesos colombianos. Es un regalo por tanta diversión, dicen. Nada. Eso son como 70 pesos mexicanos y 4 dólares. Económica. ¡Listo! ¡Uno! ¡Sí, hue madre! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cábetelo! ¡Cábetelo! ¡Vaya! 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 Síganlo, síganlo Señora Patricia, me movió el aro Vamos Abajo No quiero rodillas enchilindrinadas Rodillas hacia el frente Sí señor Bajo el dos Abajo Síganlo Bombéelo Hoy es full body, ¿no? Ya lo saben Así que vamos a calentar los brazookis Veanlo Adelante ¿Será que los vecinos de abajo se van a fijar? Ay, son más molestones Mal si uno hace ejercicio Mal si no hace Gente amargada, ¿sí o qué? Atrás Cuatro Tres Dos Uno Ahora sí papá Se prendió esto ¿Qué vamos a hacer hoy? Doce ejercicios Cada ejercicio de un minuto Cuatro rondas ¿Están listos? Ja Agarre sus mancuernas Vamos a empezar con tren superior Se lo voy a explicar El primer ejercicio Adelante Al lado Al lado Pobre Adelante Al lado Ángulo Miren ¿Listo? Así vamos a empezar papá Se prendió esto Ahora sí Tiene más reverso un avión Un minuto cada ejercicio 3 2 1 Go Yeah Al lado Al frente Vuelve Flexión Ah Señor Miren esta actitud carrera Un minuto cada ejercicio 30 segundos más Siguiente ejercicio Sueltan las mancuernas Nos vamos a hacer sentadillas 10 segundos ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Mírala! Atrás Atrás A el lado Primero hacemos un lado En la siguiente ronda Hacemos el otro pie Atrás como en diagonal Atrás del todo Y al lado Esta es como Su majestad ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Miren Su majestad 27 segundos más Siguiente ejercicio Nos vamos al mismo hacer automáticos Siguiente ejercicio Siguiente ejercicio Siguiente ejercicio Siguiente ejercicio 12 segundos más Espalda recta Vean Los pies en el piso Miren Traigo Traigo Va 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 Tompe Tompe Quiero saber Tienes abdomen apretado Síganlo Señor Y yo pues No jodas que andas parando desde ya Ay no Tan perezosa Start Se vi murfi, lo vi Brinquelo, brinquelo Ágale pues, ágale Sígalo, sígalo, sígalo Ágale 27 segundos Agarramos las dos manguerdas Agarramos las dos manguerdas Una manguerra, una manguerra Miren Miren Ay Dios mío Ayer me tomé unos tequilitas Y los estoy sudando frío Auxilio Esto es mucho que leer a mis hijos bobos Miren Miren Ese bice Concentrado Ahora después hacemos al otro lado Con el otro brazo Me arrepiento de esas tequilas de ayer Prometo que no lo vuelvo a hacer hasta hoy en la tarde Póngase la liga Start Vea Sí señor Pateo 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 Jumping jack Ha Ha Dos Uno Dos Uno Jumping jack Vea Vamos al lado Vamos al otro Jumping jack Vea Y después Ay hue madre me pasé uno Miren dos Ha Ha Sí señor Inspira esa liga No me eche cuento chinos Vea Ha Start Abdomen Agarra el trapito Mire Abda un ocho Cruza el trapito Y si estás sudando mucho Aprovecha Se seca Y continúa Si señor Arriba el trapito Vamos al otro Hable Segundo Seca Cardio, mírelo 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pégalo ¡Ja! ¡Hey! ¡Síganlo! ¡Síganlo pues! ¡Ja! ¡Listo! Ahorita sigue una intensa ¡Start! ¡Tírelo! Para esto era el trapito Flexión Traigo Presión Traigo Versión básica Traigo Apoyo y bajo Glísima Ay, Dios mío bendito El mírame Necesito La idea Cuén Peso muerto Agarra el muro pesado Miren Bajo Bajo Profe moralito sabroso Cabeza mirando abajo Yo quiero esto Quiero esto Llegan arriba Escurren Sáquenle jugo a esos discorrios Agarra el muro Start Míralo Macone ¿Qué dice la toallita? Lo estoy pero escurriendo Topo 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 Queda un ejercicio Y terminamos la primera ronda de doce Y terminamos ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Toque al lado Toque al lado ¡Venga! Pies en el aire No me haga trampita No señor ¡Venga! 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 Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 ¡Ay! Dios mío Tres 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 Quemando esa grasita de ayer La de la comida ¿Ah? ¿Para cuándo lo va a dejar entonces? ¿Cuándo lo va a dejar entonces? Me concentré, me concentré Miren ¡Báille! ¡Done! ¡Equipo! ¡Ay mamá! Vamos a la primera Ahí terminamos ya la primera Nos quedan solamente tres más Recupérese Hidrátelo Lo mío bendito, pero qué es esto Cómo va mi Equipower Cuánto tiempo llevan 12 minutos, así que únase papá Estamos apenas empezando Está duro Pero sabroso Bajando la pizza de anoche Usted bajando la pizza Y yo bajando las tequilas No fueron muchos, fueron algunos Y una piña colada en la piscina Llena de man de crema Y de azúcar divina ¿Cómo? ¡Me fui! ¿Están preparados? Segunda ronda Uy Ya vamos, pero vea Como loca recién salí del manicomio Empecemos pues Segunda ronda Un traguito antes de agua Y sale Bueno, en realidad Yo quiero mucho a mis hijos bobos En lugar de yo estar ahí Disfrutando de esa piscina y del mar Sí o qué Pero así son los compromisos Aquí estoy con ustedes Bueno Arránquelo pues Ya arrancamos la segunda ronda Señor No desee más el cuerpo de las otras Obtécalo por usted misma No me pida más prestado mi cuerpo Lógrelo Míralo Logre el suyo 22 segundos ¡Ay, Dios mío! ¡Ocho minutos! ¡Start! ¡Siguiente! Vamos al otro lado Con el otro pie Miren Seguidito Ya estamos en el otro lado Recuerden que en la primera ronda Le hicimos con la derecha Ahora con la izquierda Espalda recta Rodilla hacia adelante 25 segundos ¡Ay, Dios mío! 10 segundos ¡Ah! ¡Start! Abdomen ¡Cool! Traigo rodillas, traigo, traigo rodillas Entrenando para ahora ponerme empiquinado Ay Dios mío, este abdomen ya está apretado Start, semi-hurpes Brinque Versión básica Versión avanzada, papá Versión avanzada, papá Ay Dios mío Ay, ¿qué es esto? Start Vámonos a hacer bíceps con el otro lado Ay, ¿qué es esto? Síganla Puro bíceps Vamos a entrar, listo Ay Dios mío Ay Dios mío, esto con este calor está muy bravo De aquí nos vamos a ponernos la liga Start Póngase la liga rapidito Listo Listo A el otro lado Jumping jack Abra la liga Ahora la liga Estírela Brinquelo No saben el calor tan jijo de madre que está haciendo aquí O sea, estoy ahogada O sea, estoy ahogada Ya Estíre 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 Brinquelo Ay Start Agarra la toallita Nos vamos a hacer abdomen Miren Unos bochos Dos Dos Veinticinco segundos Veinticinco segundos ¡Ea! Al ritmo y la música 5 8 segundos Calo Start Miren Siganlo Toco 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 15 segundos Vamos a hacerle una variación Codos Rosan los El cuerpo Si lo ven De todito punto com Vean Full body 15 segundos Start Ay Dios mío bendito ilumíname Mire Peso muerto Escurro Cabeza mirando hacia abajo Y aquí te sigue Abdomen Vamos a hacerle una variación Vamos a hacerle una variación Tres segundos Start Mírelo Vámonos al piso Y lejos bien Y toco 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 Seguido Seguidito Abra un piso Ay Toco Y luego pues Queda así ahí sentada mirando Lo ¿Por qué? Quiero bien descanso Quiero bien descanso Start Cuatro jumping jacks Cuatro tijeras ¿Listos? Me fui Bailadito Mírelo Ay Sí señor Este es el último de esta ronda Este es el último de esta ronda Jesús, María y José Ay 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 Estoy Al borde de un colapso ¿Cómo va mi equipo? Uf Háblemelo pues Puro Bea Sasa Ea Ea Ay 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 Uf Amigos Para pasar los tequilitas de anoche ¿En qué momento se me ocurrió esto? ¿Qué necesidad? Ay Dios mío Un entrenamiento rico para cerrar la semana Oiga pero usted ha hecho una pilitrafa Mira esto Espera, espera, espera pues que tampoco Tampoco Yo no te cambio por nadie Sara Ay divina mi amor Nos recuperamos Y Bea Le damos fuerte a la siguiente vuelta Me gusta así más el de los 12 ejercicios seguidos Hay que cambiarle Hay que variarle Amigos En la variedad En la variedad está el placer Dijo por ahí Alguien Eso es puro tequila camuflado Vivi ¿Vos crees? No Marica Esos tequilitas de ayer me tienen hecha hoy una pilitrafa Pero bueno así es la vida de vacaciones Bombeo puro y duro Claro ¿Ya se recuperaron? Digamos que yo más o menos Pero bueno Ni modo Toca darle ¿verdad? Uf No te cambio No amor Yo tampoco los cambio a ustedes A mis hijos bobos Pobrecitos Los niños bobos De la familia Me preparo A ver A ver Actitud de vacaciones Míreme Ya Se prendió esto Ah Hágale pues Echémonos esta última vuelta Y me dejan ir tranquila Que me está esperando un barquito Para ir a dar una vuelta Y ustedes aquí jodiéndome Es en serio Tengo una cita ahorita para ir a A dar una vuelta El bikinazo en el yate Tranquilón Amigos Y ustedes aquí reteniéndome No jodas Listo Me fui Me fui Agarro las manguernas 3 2 1 Go Última vuelta No las espero Vean Para unos brazookis Tonificados Bien rayados Aquí es cuando a mí me empieza a entrar como La endemonial Cuando ya estoy bien cansada Como que Como que me empiezo a poner Como un toro Y no me dejo Y no paro 10 segundos Vean pues Como esta es la última No vamos a quedar impares No vamos a quedar mal Nalgones de un lado Y del otro Lo vamos a hacer A otro y a otro Listo Y aquí otra vez Para el otro lado Epa ¿Lo entendieron perfectamente? ¿Sí o qué? Ay por favor No me hagas explicar más Que no estoy en condiciones Ay 13 minutos Es que 13 minutos 13 segundos 13 minutos Me muero Start A comer Vamos a variar esta vaina Mira pues Vean El Rocky Balboa El canelazo El canelazo Miren Venga los Los pesitos Arriba Ya estamos terminando Ya estamos terminando No jodas Start Start Vámonos a hacer semi burpees Vean Variación Me quedo Me quedo Me quedo Deje el ojo en plancha alta Y por qué no Unos corredores ¿Qué opinan? ¿Están preparados? Ahí lo voy Vamos Vámonos Córralo Córralo 10 segundos No Start Jesús, María y José Que se stop Vean Vámonos a los dos Cinco a un lado Cinco al otro Porque hasta en la última No podemos quedar impares No podemos quedar más vigas De un lado que del otro No 10 segundos 10 segundos Dos Start Póngase la lija No, María El peinado Echa una piltraza ¡Vámonos! ¡Vámonos! piernas de acero glúteos de acero que usted sea la envidia cuando pase por ahí caminando en la piscina al frente de todo el mundo que esas algas ni se le muevan ni muevan y usted va a decir lo logré con Sara Corrales fitness 10 segundos carga fitness start quítesela, quítesela abdomen 2 3 4 5 vea el chavo del 8 usted está haciendo un 8 el chavo del 8 mira vamos a hacer una variación mire toco 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 a ver ahí, ahí, ahí me ven toco 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 tardecito 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 así, o sea, ya cuerpos sin grasa cuerpos tonificados cuerpos de verano amigas como se lo hablan miren 4, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4 aprendiz tc top anche top 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 start Miren, se puede aportar, si usted está muy avanzado, no se apoye, pero no la voy que me la inunda, entonces yo sí me voy a aportar. La estoy viento peluda, amigos. Vivo el pelujero. La veo peluda. Dijo el marido en la primera noche, la veo peluda. Cinco segundos. Entonces imagínese el marido en la primera noche y que le salga eso y la termine viendo peluda, no joda. Diz las amigas. Ya estamos en el siglo XXI. No, no, no. Hay que modernizarse. A ver, no pasa el peso muerto. O sea, sí, estamos conversando, pero también estamos entrenando. Vamos a hacerle con cuentos chinos. Vea, escurra. Naliguitas apretadas. Para la tanguita. Dos ejercicios y les digo adiós. Los vi. ¿Cómo dijo el barrio ausente? Los vi. Start. ¿Pero qué es esto? Abdomen. Arriba. Tres. 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 Precioso, vamos a tener que estar en especial. Diez ocho segundos Tengo cinco segundos Y cinco segundos terminamos Start En un minuto se acaba esto Ahí te voy Cuatro tijeras, cuatro jumpy dance En dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro Aquí terminamos Y me voy a poner el bikinazo Con permiso Uno la sufre, ¿sí o qué? Pero ay, qué rico se siente cuando se pone ese bikinito O esa faldita con la piernita bien apretada Y ya está ¡Ay, Marica! ¿Oíste? Pero así Yo termino en modo filtrafa Activar comentarios, ¿sí? Deposite su queja, su reclamo, su sugerencia ¡Ay, Marica! ¿Cómo terminamos? Dígamelo Vea Mira yo como En qué condiciones termino yo de entrenar ¿Qué es esto? Pero si yo empecé todavía en peinada ¿Cómo les fue? Cuéntenme pues Muy de Medellín ¿Paisa yo? No Para nada Amigos Debo confesar Que hoy estuve a punto de estirar la pata ¡Ah! ¡Era, María! Es que yo ya les conté que yo no tomo Y ayer yo así es que ¡Ay, no! Playa, brisa, mar ¡Ja, ja, ja! Tomémonos unos tequilitas ¡Uh, uh, uh! Amigos Hoy lo estoy padeciendo Míreme, ando de suerito Pero bueno Una vez al año no hace daño ¿Sí o qué? Pero cómo no Mira, cómo no me voy a tomar un tequilita acá Ustedes me dan autorización ¿Sí o qué? Me dan permiso Ustedes me dan permiso La coach La profe La profe se puede tomar Tres tequilitas hoy también ¿Sí o qué? ¿Qué? ¿Rematamos o qué? ¿O les da miedo? ¡Za, za, za! ¡Ay, sí! Me dan permiso Tomarme pues Otros tequilitas ¿O qué? ¿Valen la pena Los tequilitas Por allá Obvio Gracias, gracias Bueno Vámonos pues a rematar Les voy a regalar Esta rematada Antes de Estoy en un dilema No sé qué vestido Año ponerme Chicos Ahorita me ayudan a decidir ¿O qué? Esos son mis problemas De vacaciones Porque el resto De problemas Los dejé allá En México No me los iba a traer Para acá ¿Sí o qué? ¡Vámonos! Tres minutos Permítame No, yo estoy En actitud vacaciones A mí no me jodan hoy No Hoy la rutina Era como más relajadita Tres minutos De puro Sabor ¡Vámonos! Rematemos ¡Vámonos! 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 Salones atrás ¡Vámonos! 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 ¡Coco! ¡Coco! ¡Pasínalo! ¡Pasínalo! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Oiga! ¿Un burpee invertido o qué? ¡Ya que hijo de puta! ¿Ya no hacen gastos? ¡Ay no! ¡Dije hijo de puta! ¡Perdón! ¡Es que hay veces me regañan que porque entrenan niños con nosotros también! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Obligante! ¡Por qué está ahí mirando! ¡No jodas! ¡La posa! ¡Quédese! ¡Explos! ¡Un minuto! ¡You got one more minuto! Vamos Rodillas arriba Estas nalgas no se mueven Estas piernas no se mueven Somos de acero, papá Cámbialo Cústalo 10 10 segundos left Va Y vení Y terminó Buena palabra ¿Qué es esto? Mira esta belleza Estamos de fiesta, miren El yate me espera, señores Con permiso Activación de comentarios ¿Cuántos estiraron la pata? ¿Cuántos terminaron conmigo? Dígame pues Ay no Oiga Entrenar en este calor es intenso ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufres pobrecita? Amigos Es que trabajo mucho No joda A lo bien Había que pegarse una voladita Pero bueno Ya cumplí Ya cumplí con ustedes ¿Les fue bien? ¿Les gustó? ¿Qué? ¿Qué me más calorías? Dicen Bien, 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 bien ¿En México están habilitados los vuelos? Sí Es que por eso les digo Yo no estoy en Colombia Acuérdense En México hay vuelos habilitados Los hoteles están aquí abiertos Están manejando la cosa muy diferente Yo estuve encerrada cinco meses en mi casa Sin salir a nada O sea, solamente a Televisa A los ensayos A las pruebas de vestuario A maquillaje Y listo Me iba de una para mi casa Entonces Ya estaba un poquito el borde de un colapso Y entonces decidí venirme por aquí a la playita Porque ahora sí En una semana empiezo a grabar Y ahí sí, amiguitos Se me acabó la vida Cuando uno empieza a grabar No tiene tiempo para nada Es impresionante Entonces ¿Qué? ¿Estiramos o qué? ¿Estás en La Paz? ¿Baja California? Sí, señores Estoy en La Paz ¿Baja California? ¿Californication? Full Body Espectacular La mejor Me encanta No nos abandones No, ya les dije Estoy ya En toda la planeación Y el montaje De mi plataforma deportiva Voy a tener una plataforma Para todos ustedes Por la módica suma de Máximo 15 mil pesos Estoy viendo a ver si logro Sacarla más barata todavía Mensuales Pesos colombianos En mexicanos Eso son ¿Cuánto fue que dije? Como 70 pesos Nada 80 76 pesos mexicanos Dólares Son como 4 dólares máximo ¿Y por qué tan barata? Porque Pues porque yo pienso en ustedes La verdad Y yo sé que todos Nos acostumbramos a entrenar juntos Durante estos 5 meses Que llevamos entrenando juntos Y yo después de ver Tantos beneficios Que he producido en la gente Y Y de ver Cómo piden mis entrenamientos Y cómo los extrañan Y Y yo de ver los resultados Tan bonitos Que ustedes me mandan Mándame por favor Las fotos del antes Y el después Quiero compartirlas Con todo el mundo Quiero que todo el mundo Se sienta orgulloso De tu proceso Mándame las fotos Del antes Y el ahora Y yo las subo Y los etiqueto Porque quiero también Que todo el mundo vea Que sí es posible Porque de pronto La gente como que ve Fotos de uno Y dicen Ay no Esa vieja Debe llevar toda la vida Entrenando Que es verdad Pero también Entre todos ustedes Hay casos reales Yo le digo Casos Mujeres reales Casos reales Que es Toda esa gente Todas esas seguidoras Que muchas veces Ni siquiera habían hecho Deporte Y claro Llevan entrenando conmigo Un mes Dos meses Tres meses Cuatro Cinco meses Y los cambios Son impresionantes Entonces a mí me encanta Compartirlos con ustedes Para que se den cuenta Que si esas personas pudieron Ustedes también pueden No joda Si ella pudo Yo también pude ¿Verdad? Hay un caso De una señora De 65 años Que está entrenando conmigo Yo se los monté Hace como tres días Es impresionante Es un ejemplo Muy grande Para todos ustedes Una señora De 65 años Lleva entrenando conmigo Tres meses Y su cuerpo Es otro cuerpo Ella me escribe Bueno Ella no la hija Porque ella no No creo que tenga cuenta Pero me escribe Del Instagram De la hija Y me dice Sarita Mi mamá te manda A decir que Le cambiaste la vida Que está durmiendo mejor Que ella sufría de insomnio Que le has quitado el estrés Que se divierte Que tiene una ilusión Cuando se levanta Para entrenar contigo Nosotros en la casa Entrenamos todos contigo Y yo veo estas cosas Y yo digo Marica No puede ser posible Que uno esté haciendo Tanto bien Y muchas veces Uno hasta ni es consciente De cómo ha cambiado Tantas vidas Así que Yo dije Listo Terminando esta cuarentena ¿Cómo puedo conseguir Que esa gente Siga entrenando Así yo esté grabando? Así yo no pueda Hacer más en vivos Con ustedes Y dije Bueno Creando una plataforma Una plataforma A muy buen precio Para que todo el mundo La pueda tener Por ahí han salido Aplicaciones Que están cobrando Un millón trescientos Mensuales Cuatrocientos dólares Mensuales Que yo digo Bueno Son para un grupo Bastante selecto Yo creo que yo Ni siquiera lo pagaría Pero quince mil pesitos Amigas Al mes Para que usted Siga entrenando conmigo Setenta pesitos mexicanos Cuatro dolaritos Qué belleza Y pueden aprovecharlo Varias personas Porque pueden Entrenar Las personas Que quieran En la casa Con la misma aplicación No es una aplicación Es una plataforma Ah Pensando en ustedes A lo bien Pienso bastante en ustedes Estiramos o qué Estiremos Qué bonito Venga pues Míralo conmigo Mire Qué paz En la paz Aquí es cuando me pongo Como sentimental Me pongo muy agradecida Con Dios Y con la vida En serio Por darnos esta oportunidad Tan bonita De estar vivos De estar acá De haber hecho deporte De haber cerrado Esta sesión De la mejor manera Si estás cansado Es porque estás vivo Si estás sudando Es porque estás viva Si sentiste desespero Si sentiste amor Si sentiste risas Si sentiste todo Es porque estás vivo Y eso es hermoso Vamos a estirar ¿Vale? Respira profundo Va de nuevo Víjima Suelta tu cuerpo Aflojalo Relájate Así Circulos con tu cadena Cámbialo Ay Dios mío Ay Qué belleza En serio Somos muy 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 Bendecidos Vamos abajo Saben qué pasa Saben qué siento Muchas veces El ser humano Vamos al lado Se empieza a olvidar De las cosas Realmente importantes Por darle solamente Importancia A lo material A un montón de cosas Súper vacías Solo el hecho De no poder mirar Todo eso De no poder Admirar Todo lo que Dios Nos está dando De poder ver Este sol divino Este Esta mañana Hermosa De poder estar Vivos De poder sudar De poder reír Eso Ya es demasiado Para nosotros Estar felices Es suficiente Pero claro Pero claro Nos empieza a preocupar Más Mano adelante El tener Cosas materiales Cosas que Saben Nos presta La vida Nos la alquila Pero no son Pero no son realmente Nuestros Una casa Un carro Esas cosas Están Y se van Cambio De lado En cambio Este sol Este mar Esta mañana Esta brisa De poder estar Vivos Eso es lo realmente Importante Vamos atrás Vamos adelante Jala la puntita Hacia aquí Y estira Estira Ja Cambia de lado Y estira Estira Vamos al piso Estira tus pies Espalda recta Y baja Hasta donde puedas No importa Hasta donde puedas Con la espalda recta Y los pies estirados Si hasta aquí puedes Está perfecto Si hasta aquí puedes Está perfecto Si puedes hasta aquí también Cruza tu pie Empuja Estira Cambia de lado Cambia de lado Acuéstate Acuéstate Dobla tus rodillas Tráeles a tu pecho Y dale un pequeño Masaje a tu espalda Señor Empezamos a tu área La quiero un ángulo Perfecto, miren Formando una L Y estira Quiero que estires tus glúteos Quiero que estires tus piernas Espalda recta Cámbialo Que belleza, Dios mío, en serio Tres respiraciones profundas Última Bien, equipo, terminamos Ahora sí Qué belleza, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Quiero que me compartan cómo se sienten ¿Están contentos? ¿Les gustó? ¿Sí les gustó? Bueno, ahora sí Que tengan un domingo maravilloso Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por compartir este momento conmigo Me voy Me voy a dar una vueltica por ahí Aprovechar mi paseo Ya cumplí con mis hijos ¿Vos? Ahora sí Me voy a descansar Gracias a todos por estar aquí Gracias por regalarse este momento Gracias por regalarme este momento A mí también Los quiero Disfruten Aprovechen su día Aprovechen su vida Gracias, gracias, gracias Más tardecito les aviso Si mañana entrenamos Y si sí ¿A qué hora? No sé si mañana voy a poder Porque mañana quiero ir a una isla Que queda lejos de acá Queda como a cinco horas Entonces Creo que me toca salir muy temprano Pero ustedes ya saben Si llegado el caso Yo no puedo Ustedes agarran Una de las rutinas De las muchas rutinas Que yo tengo en el muro Y la hacen Que no se No saquen excusas Si yo no estoy Porque si no estoy en vivo De todas formas estoy con ustedes Porque hay muchas rutinas ahí Entonces no quiero Que pierdan su ritmo No quiero que lo dejen de hacer ¿Ok? Entrenamiento desde la isla Uy No, allá sí no debe haber internet Pero lo pruebo Si de pronto hay Bueno, por allá les aparezco Pero Pero si no hay internet Bueno Tengo una muy bonita excusa Y es que estoy de vacaciones Y voy a estar en un lugar hermoso Voy a estar pensando en ustedes Pero les aviso Les aviso más tardecito Gracias, gracias, gracias Ahorita nos vemos más tarde Bueno Un beso para todos Chao Tren inferior o tren superior Ah, ahorita les aviso Es más ¿Saben qué? Para hacérselas más fácil aún Ahorita les voy a subir Unas tres historias Con tres opciones de rutina Del músculo que toca mañana Por si yo no estoy Ahí tienen las tres opciones De los mismos grupos musculares Y ustedes escogen Cual quieren hacer ¿Listo? Mañana es Hombro, bíceps, abdomen y cardio Yo ahorita se los posteo Con unas historias Besitos para todos Chao pues Me fui, me fui ¡Ey! ¡Me fui! ¡Um, mí me fui! ¡Hombro, mí me fui!